Hola y bienvenidos una vez más a otra mini guía de Stardew Valley y como pueden ver ya por fin nos instalamos como Dios manda aquí en la isla, pero hoy venimos a conocer a un personaje bastante peculiar y ese es la rana goloso, nuestro amigo favorito que está dentro de esta cueva. La tierra antes rebosaba fruta fresca, ojalá pueda ver que rebose otra vez. Cultiva para mí la cosa rosa, la cosa jugosa. ¿A qué se refiere con esto? ¿Estás cultivando esa cosa rosa ahí afuera? Se refiere nada más ni nada menos que al melón, el que se cultiva en verano. Así que ya los tengo cultivados aquí afuera y como ven aquí está. El tipo va a salir, dice sí, gombo rosa, gombo jugoso. Ahí está el melón, nos va a pedir el trigo que también ahí ya lo tengo listo y nos va a pedir el ajo. Solamente estas tres frutas son las que nos pedirá o tal vez el ajo sea una verdura. Bueno, esas tres cosas nos los va a pedir y dice que se lo quiere manosear, se lo quiere comer, pero ¿qué no lo va a hacer? Así que se regresa. Como recompensa nos va a dar cinco nueces doradas por cada fruta que le hayamos mostrado. En este caso nuestras cinco primeras nueces doradas son por haberle mostrado los melones. Subimos hasta 23 nueces. Bueno, ahora toca volver a hablar con ella de nuevo. La tierra rebosaba fruta fresca, fruta jugosa. Nos dice exactamente lo mismo y pero esta vez nos va a pedir otra cosa. Ya quiero ver esa cosa amarilla, cosquillante, eso que se mueve con el viento. Se refiere al trigo claramente y ahorita va a volver a salir, va a volver a manosear el trigo y va a volver a decir que se lo quiere comer pero que no lo va a hacer. Ya nos pregunta si lo tenemos ahí afuera, le decimos que sí porque ya lo teníamos y va a empezar sus diálogos. Gombo largo y cuando lo tragas gombo cosquillante. Me recuerda a una novia, dice. No sé por qué algo que se tragaba y le hacía cosquillas le recordaría a una exnovia pero bueno, dejemos sus raros fetiches de esta buena rana para después. Ahorita se va a volver a meter a la cueva y nos va a dar otras cinco nueces doradas y ahí está absteniéndose de que no lo quiere tocar ni se lo quiere comer. Y aquí estamos una vez más. Sí, muchas gracias. Esto me hace recordar a los viejos tiempos. Hace mucho, mucho tiempo. Toma, esto es para ti. Y nos da las cinco nueces doradas que subiríamos hasta 28 con ellas. Con él obtenemos 15 nueces porque recuerden es ajo, trigo y melón. Pero esta tierra rebosaba fruta fresca, fruta jugosa. Ojalá puede ver que rebose otra vez. Ya quiero comer esa fruta de tierra picante, pero hace que el aliento apeste. Se refiere al ajo. El ajo se compra en primavera. ¿Estás cultivando esa cosa ahí afuera? Claro que sí, ya lo tenemos. Tenemos en forma de L, de hecho. Y estaba cultivando fruta milenaria porque pensé que la pedía. Luego vio comerme esa cosa una vez. Hizo que el aliento oliese mal y a gombo. ¿Recuerda? Recuérdame a papá cuando era solo un renacuajo. ¿Qué? ¿Qué no era recordaría o recuerdo? Ah, quiero darle un buen mordisco y oler mal a gombo. ¿Qué será un gombo? Pero no lo haré. Entonces aquí está su abstinencia una vez más. Quiere manosear el ajo, pero no lo va a hacer. Y finalmente, sí, recuerdo todo ahora. Gracias por recordarme tanto. Y como final, nos da las últimas cinco nueces doradas. Ahí nos lo dice. Esta es la última recompensa para ti. Y aunque después nos dice, bueno, nos da las últimas cinco nueces, subimos a 33. Y aunque si volvemos a hablar con él, nos pregunta que si estamos cultivando todavía una fruta más ahí afuera. Ahí es, dice, espero que estés cultivando la gran fruta gombo. Yo pensé que era la fruta milenaria, pero no. Simplemente te lo dice como un diálogo simple. Lo que él quería son las tres frutas que ya vimos, o y el ajo, que es una verdura. Y ya con este que subimos hasta 33, vamos a finalizar esta pequeña minilla yendo con el oro de la playa para desbloquear el bar y lo que sería el balneario. Que con esto no solo desbloquearíamos el bar, sino que también el acceso al sureste de la isla. Y pues bien, finalizamos con esta bonita imagen. Espero que te haya gustado mucho este video. Espero que sigas disfrutando de estas mini guías y yo te agradezco a ti por visitar estos videos. Así que sin nada más que decirte, me tendré que despedir. Hasta luego.